¡Aplausos! ¡Aplausos! Bachata es... What you didn't know Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento, Torito Pero de repente todo cambia, te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal, tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso, si algún día tu decisión sea final Y ya no sé qué pasará Cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar ¡Oh! Sentimiento, Torito Bachata es... Bachata es... Bachata es... Bachata es... Tus sentimientos te dominan cuando tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Y ya no sé qué pasará cuando viaje de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de faltar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasará cuando viaje de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de faltar Y tengo miedo a cometer un delito porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Son complicados Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar